114 empresas entre nacionales y extranjeras concretan así, una inversión calificada por parte del ministro de comercio exterior como histórica para el país. De 9.435 millones de dólares. La firma de la inversión que estuvo liderada por el presidente Lenín Moreno, se traducirá en 5 mil millones de dólares adicionales al PIB en los próximos cuatro años. Lo que permitirá, promete, un crecimiento adicional del 1%. El 85% del aporte llega desde el extranjero. Brindando confianza, seguridad jurídica, previsibilidad, los capitales han regresado y van a regresar. Estamos hablando de retorno de capitales. Se trata de 36 empresas de alimentos y bebidas, 24 del sector industrial, 25 del inmobiliario, 5 del comercial, 8 del sector financiero logístico, 11 del turístico y 5 de tecnología. Los mil millones de dólares del sector exportador se verán desarrollados en el transcurso de tres años aproximadamente. Desde el gobierno hacen hincapié en que no se incluye a los sectores estratégicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el potencial es mucho mayor lo que Ecuador puede conseguir en inversión local e inversión extranjera. Vale la pena recalcar, dichas inversiones no son deuda, no compromete el futuro del Estado ecuatoriano ni de futuras generaciones. No hay garantías soberanas, es inversión privada directa del sector productivo, el sector privado ecuatoriano y multinacionales que operan en el Ecuador. Ante los empresarios, además, Pablo Campana se refirió al proyecto de ley económica que se discute en la Asamblea. Dijo tener confianza en que se apruebe, sin mayores cambios. Esta importante inversión generaría, según estimaciones del gobierno, más de 232 mil fuentes de empleo. Dayana Monroy, 24.